¿Me podría explicar un poquito acerca de esta disciplina, cómo nace, en qué consiste? Bueno, Kendo nació hace época de Samurai, ¿no? Es unos más de 500 años de forma de Samurai. Es Samurai, es guerrero, nacido de guerrero. Pero después ya no hay guerra, entonces ya una cosa más o menos para, ¿cómo se llama? Tener una calidad de persona, tener una forma más fina de forma. No es matar, no es... Es una forma de vida, ¿se podría decir? Sí, sí, más o menos estamos aquí. Muy bien, me comentaban que lleva muy poco aquí en Puebla, ¿qué le parece? Bueno, es un solo de jóvenes muy sano, quiere muchos, quiere aprender muchas cosas de Kendo. Entonces yo he comprometido mucho con gusto para conocer con más ellos y ellos para aprender mucho más. ¿Qué aprenden? Aprenden muchas cosas. Sí, ellos ya tienen un nivel, no es principiante. Unas personas ya tienen mucho tiempo, ¿no? Entonces yo puedo, para enseñar más fácil unas cosas y entienden muy bien ellos. Entonces el nivel está ahorita yo creo que promedio, primero da, segundo da, allí está aprendiendo mucho. Entonces, ¿qué le gusta más de enseñar esta disciplina? Enseñar es, bueno, todo de la Kendo, ¿no? Yo tengo todas mis cosas, hay que dar todos con ellos, ¿sí? Entonces, para, yo también, mismo, creciendo, ahí, sí. ¿Creciendo junto con ellos, entonces? Junto con ellos, sí. Perfecto.